El momento ha llegado, prepárate, prepárate, para recibir a esta agrupación que se ha mantenido en el gusto del público, con ustedes y para ustedes, contrabando norteño, contrabando norteño. Eso de la música norteña para todos ustedes en esta noche, vamos a bailar, sí señor, agarramos a la pareja, y saludosita de la Buena Viga. Gracias. 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 Gracias.